En el día de mañana, el viernes 24 de febrero, en el centro que lleva el nombre del que fuera decano de la obra social, el doctor Ozanahan, situado en la carretera de los Hoyos 389, se celebrará el acto de los nombramientos de los nuevos socios de honor. Nosotros nos fuimos hasta la calle Juan de Quesada, donde está la residencia de los acogidos de la obra y compartimos un ratito con el hermano Jesús y dos de sus invitados. Se nos queda pendiente una visita al taller de manualidades que coordina el monitor Claudio. Veamos lo que nos cuentan. Pues hoy nos encontramos, como bien habíamos dicho, la semana pasada íbamos a estar en casa de la obra social de acogida y desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria. La obra social de acogida y desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria tiene algunos actos institucionales muy importantes para la obra social. Uno de ellos es el que va a suceder mañana, mañana viernes. Por ello, nos hemos trasladado hasta la mismísima, digamos, institución, en este caso, donde residen las personas acogidas por esta obra social. Y nos hace el honor de acompañarnos, no podía ser menos, el hermano Jesús García Barriga. Buenos días, hermano. Buenos días. También nos acompaña otro de los socios de honor, José Antonio Hernández Reja. Buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña un futuro, mañana ya, desde mañana, aunque yo ya creo y considero que son socios una vez que se ha llegado por teléfono y se le avisa o se le dice personalmente. En este caso, don José Castro Tendilla. Buenos días. Buenos días. Bueno, hermano Jesús, esto tuvo un parón la mención de socios de honor por esto de la pandemia. Ha estado aparcado. Además, también tenemos que destacar importantes pérdidas de socios de honor. Y ahora, de nuevo, volvemos, vuelve de nuevo la obra social a abrir las puertas y contar como lo que usted siempre ha deseado, con todos aquellos que quieren y, sobre todo, aman al ser humano. Y en esta obra social, pues, cabida total. Sí. Es verdad que hemos pasado tres años como muy complicaditos. Hace tres años que se nombró el último socio de honor. Después, inmediatamente, vino la pandemia. Y hemos pasado tres años muy especiales. Tres años, yo diría que los que hemos hecho un... ¿cómo se llama lo que hacen los graduados? Un máster. Un máster. Un máster con un temario muy amplio. Y yo creo que hemos salido con un sobresaliente porque nos hemos aplicado a las tareas y por el bien. Y después, también, en estos tres años, se nos han marchado cuatro socios de honor emblemáticos. ¿Lo mencionamos? Sergio Alonso, Sergio Alonso, Domingo Guerra, Don Lizardo Martel y Heráclito Quintana. Y, de alguna manera, nunca se pueden sustituir a esas personas porque esas personas quedan en nuestra memoria, en el recuerdo y en la historia con su idiosincrasia y su aportación impagable, iba a decir, innombable, en el sentido de que no se puede nombrar cuando uno intenta expresar las grandezas, lo que se debe es profanarlas. Entonces, dejar esas cuatro personas de renombre, de feliz memoria, y ahora sí que era obligado sustituir, o sea, esas cuatro sillas vacantes, pues, volverlas a ocupar y ya empezar el año normal, porque los socios de honor siempre se nombran normalmente por el Día de la Patrona, en torno al Pilar. Pero hemos querido hacer esta celebración ahora ya para empezar a recuperarnos en todos los sentidos y ya con el tono de la notable Asamblea del Socio Nueva completo, pues, ya enfrentarnos al verano y después, cuando el Pilar, pues, seguramente nombraremos algunos. Sí, porque tenemos que recordar y decir que también existe otro nombramiento institucional, como son los voluntarios. Los voluntarios ejemplares. Los voluntarios ejemplares. Bien, nombramos, si le parece, a los inmediatos, porque es mañana. Los cuatro. Los cuatro. A los cuatro de mañana. Pues sí, los cuatro de mañana, vamos a empezar por Don José. Pues son personas que tienen, que han hecho, a lo largo de su vida han hecho muchas cosas, y todas buenas, interesantes. Claro que cuando una persona es buena, pues es bueno todo lo que hace, porque si es fontanero, será el mejor fontanero, si es lo que sea, será el mejor, porque es buena persona, tiene buen corazón, y a todo lo que le mete mano, eso sale bordado. Y él ha hecho, pues lo que hacen todas las personas, se forma, se forma una familia, y da largas o riendas sueltas a esas inquietudes más profundas que tienen. Y en este caso, siempre ha sido la inquietud por lo social y por lo cultural. Y bueno, decir que tenemos el honor de que sea de la Isleta, que ser de la Isleta es un... Creo que es el único... Es un plus, ¿no? Es de la Isleta. Es un plus, ¿no? Yo no suelo decirlo delante de Claudio, para que no lo sé, pero bueno, es un plus. Pero sobre todo ha hecho mucho, mucho bien a mucha, mucha gente. O sea, lo que ahora, lo que está haciendo en la obra social, él lo ha trasladado al mundo mundial, digamos, ¿no? Porque Los Leones es una fundación a nivel internacional, y él ha estado siempre en la cresta de la ola de esa fundación. No por estar en la cresta de la ola, sino porque como es buen gerente, es muy sellado, es muy humilde, pues lo buscan y lo ponen en esos sitios para que sea más eficaz, porque los que le gusta figurar normalmente no hacen bien esos papeles. Entonces, en este caso, Tendilla lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Y bien, ahí está. Luego, ¿quiénes más son los que van? Después viene... Hay el hijo de uno de los socios, honor del primero, que hemos nombrado, el hijo de, un hijo de, de Sergio Alonso, en este caso, Claudio, que es un hombre también de una sensibilidad especial, toda la familia lo es, pero este siempre ha mostrado un cariño especial por la naturaleza y por las personas que lo pasan mal. Digo por la naturaleza, porque tiene una fundación foresta y por las personas que lo pasan mal, porque él ha estado siempre muy pendiente de los que sufren. Y hay unos datos por ahí muy curiosos, que es, por ejemplo, cuando se celebra un cumpleaños, él les dice a la gente que no le den regalos, sino que le den un donativo para la obra social. Y alguna vez al año, pues, celebra en su casa con sus amigos un campeonato de futbolín. Sí, las viste. Y también... Para regalar fondos en favor de la obra. Sí, y permanentemente hemos estado en contacto. Cuando estaba en el grupo Alonso, ahora ya no está en el grupo Alonso, Sergio Alonso o Domingo Alonso, ahora no está en el grupo, pero cuando estaba en el grupo, pues también a la hora de la compra de los coches, pues con su padre y su hermano, pues también participaba en la flota, de hecho la flota nuestra es de Domingo Alonso. ¿Luego viene? Luego viene, hay una... en orden sería... José Castro, Jürgen... Jürgen Flick, Jürgen Flick, Jürgen Flick, Jürgen Flick, pues quien no conoció a Jürgen Flick. Jürgen Flick ha sido un hombre, ha sido un empresario junto con su familia y que lo heredó de su padre, que ha hecho mucho, mucho por Canarias. Yo entiendo, todos los empresarios teníamos nosotros que hacerle, pues los honores, porque han sido realmente los que han producido riqueza, han creado puestos de trabajo y han levantado la sociedad canaria en este caso concreto. Y esa familia ha sido una familia que ha hecho mucho, mucho por Canarias. Yo recuerdo una cosa muy curiosa, cuando al principio empezábamos con la obra, yo repartí algunas cartas a los empresarios diciéndoles que si se querían incorporar, ayudarnos, asesorarnos y tal. Y él me contestó diciendo que estaba ayudando a muchas y que no quería comprometerse con más porque yo lo respeté eso muchísimo. Pero después con el tiempo, cuando él fue descubriendo qué era la obra social, qué hacía y quién estaba en la obra social, eso le... Le atrajo. Le atrajo mucho, muchísimo y se puso al frente. Se enganchó. Sí, sí. Y bueno, pues creo que tiene una cabeza muy bien amueblada. Él se queja de que es muy mayor para hacerlo, pero cuando me decía, yo ya no sirvo porque tengo más de 60 años y tal, yo me estuve callado. Y yo al rato le dije, mire, pero hay una cosa que yo creo que hay una incongruencia. Usted anda, porque he tenido un negocio con vinos y tal, y yo, usted cuando empieza con los vinos y tal, usted, el que vende más caro es el más antiguo, ¿verdad? Y dice, sí. Pues entonces, no, no diga usted que a veces a las alturas no, porque realmente usted es un vinos antiguo añejo, que nosotros ahora necesitamos para disfrutar de su sabiduría y aprovecharnos. Y el otro, quizás es un hombre menos conocido. Manuel Cámara del Río. Manuel Cámara del Río, pero es un hombre que ha hecho un papel en la sociedad canaria, en la juventud sobre todo, muy importante. Él es teniente coronel del ejército, es de infantería, estuvo muchos años en el canaria de 50, de segundo jefe, y tiene una escuela de supervivencia. Cuando nosotros empezamos a intentar ayudar a los jóvenes que querían ser militares y que lo tenían muy difícil, porque las academias tenían una matrícula muy alta, nosotros decidimos hacer con una matrícula un poco más. Y don Manuel nos ha estado echando un cabo y un asesoramiento, sobre todo a esos muchachos. Y gracias también a don Manuel, pues esos muchachos, el número de aprobados es muy, muy alto. No porque él sea el jefe de reclutamiento, sino porque se presta a orientar a los muchachos y va una o dos veces por temporada. Y les da una conferencia que a mí me gusta mucho porque él es un hombre vocacionado y él les dice siempre a los soldados que la vida militar es una vida que tiene que ser vocacional con V, no con B, porque ahora se estira mucho el de lo vocacional con B, que hay que comer, ¿no? Y él dice que hay que ser con V. Y después hay otra cosa muy curiosa que le dice a los canarios, que tienen que ser soldados españoles, no soldados canarios, porque muchos no quieren salir de Canarias. Entonces, don Manuel Cámara... Completa la lista de los cuatro. Que mañana, a partir de las dos menos cuartos, el centro que lleva el nombre del que fuera el decano, Osana, doctor Osana, situado en la cartera Los Hoyos, número 389. Con usted voy a seguir hablando, pero antes déjeme saludar a alguien que coge esa tarjeta con la que yo trabajo. Alguien que, bueno, que... Que tú conoces, claro. Que fue, que eso ha sido honor, ¿no? El hombre que ha sido artífice de dar la cara, romperse la cara en todos los actos públicos en favor de la obra social. Sí, es que tiene la... Dando muestra de una preparación encomiable, siempre. Para Dios reparte los dones. Y que sepa, además, que como bien le conocen algunos, que no se lo diga a él, conoce a todo Dios. Sí, sí. Conoce a todo Dios. Y todo Dios lo conoce a él. Exacto. Bueno, con esta presentación, yo creo que muy cercana a todos aquellos que la admiran y le quieren, con nosotros también está, como bien decíamos, José Antonio Hernández Reja. Yo tengo dos tarjetas de... Y podría tener más, podría tener más, seguro. Sí, sí. Esa es la última que me ha concedido, pero eso lleva 50 años. Él es aquí, en este caso, secretario general de GMAE. GMAE. GMAE, general, magistrado y empresario. ¿Cómo pone ahí? Secretario general y gerente, generales del equipo de la asociación. La componen generales, magistrado y empresario. Vale, muy bien. Y el honor del hermano Jesús, que también lo tenemos incluido. Ah, muy bien, muy bien. Ya lo que decíamos. No, tú lo conocías, eso sí. No, no, no. No conocía la labor que hacemos. No, no, me voy a hacer amigo suyo para tener más amigos. No, te invitamos. No, no, me voy a hacer más amigo suyo para dar un repaso y conocer al personal. Ah, perfecto. Sí, muy bien. Y la labor de José Antonio, en ese aspecto, me permito aclarar que él tiene una facilidad extraordinaria de relaciones públicas. Lo ha hecho siempre. Entonces, para no desaprovechar auténticas joyas de personalidades que han pasado por este archipiélago, los funcionarios del Ministerio de Defensa, los funcionarios de Justicia y los empresarios, es muy bueno que se encuentren y aborden los temas que importan. Entonces, el nivel de ese grupo es muy alto. ¿Qué más es? Y hay muchos, sobre todo los generales, el que más está, pues, cuatro años, pero está muy poquito tiempo. Y en esos cuatro años, si él puede entrar en contacto con la sociedad canaria, la sociedad canaria puede aprovechar de esas... ¿Sabiduría? ¿Ese conocimiento? Claro, 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 claro. Y ellos conocen nuestra canaria y la van departiendo después por el mundo. Perfecto. Y ese es el trabajo que han hecho muchos, pero que el más antiguo ahora mismo es José Antonio Anderreja. Y un día, pues, me invitó a estar allí. Yo, la verdad, es que el primer día que estuve, pues, me pareció que no era mi sitio aquel, yo, con tanta gente importante, yo tan... Y me atrevía a decirlo, pero había un teniente general, un general de división del ejército del aire, pegó un puñetazo en la mesa, y dice, bueno, es que nosotros tenemos que ser borrachosos por ahí para que usted se dedique, se disne a estar con nosotros un rato. ¡Ah, hasta ahí podíamos llegar! ¡Qué bueno, qué bueno! Y entonces, desde entonces... ¿Le tiene comprometido también? Sí, me comprometió y estoy ahí y he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo. Pues, tendremos nosotros que arrimarnos también y seguir esa estela y utilizaremos aquí al amigo José Antonio. Por cierto, la pregunta es, ¿qué me dice usted de los socios de honor? Y de antes y los que ahora vienen, de los que ahora vienen, ¿cómo se recibe ese nuevo estatus en las personas? ¿Cómo lo recibe usted? Bueno, yo voy a empezar por el principio. O sea, todos hemos ido a hablar del hermano Jesús, pero el día que tienes la suerte de conocerlo, brota en ti unas células generosas que las tienes ahí preparadas, pero que no salen a flote hasta que le tocan el botón, que es el caso mío y aquí de mi compañero, porque estamos haciendo eso en otras áreas. Entonces, pensamos que lo que estamos haciendo en esas áreas aplicadas al hermano Jesús, para nosotros, es una satisfacción tremenda. Yo lo reduzco en lo siguiente, trabajar en la obra social te da muchas satisfacciones. colaborar con el hermano Jesús es un privilegio, porque lo notas, lo notas porque te encuentras muy a gusto cuando vienes aquí a despachar con él, cuando él te encomienda alguna pequeña misión, cuando tú lo metes en un lío, pero es tan hábil que se gana a todos los que están alrededor y es uno más. Y cada vez que lo conoce la gente, pues la obra social se va incrementando. Yo le añadiría a lo que apunta José Antonio Hernández Reja, que posiblemente empiecen a conocer lo que es el milagro. Bueno, hay quien dice que el hermano Jesús es un medio santo y otros dicen que es santo del todo. Yo creo que ya lo de santo lo ha superado. Yo creo que tiene otra conexión, pero de eso hablaremos otro día. También me gustaría saber, en este caso, del flamante nuevo socio de honor de don José Castro Tendilla. ¿Cómo le avisaron? ¿Cómo le dicen a usted? Oiga, que contamos con el equipo donde está también el amigo Reja. En primer lugar, quiero agradecerle al hermano Jesús sus amables palabras. No me lo merezco, ni muchísimo menos. O sea, él siempre he querido colaborar. Yo, en hacer miedo, demás, eso me agradezco profundamente al hermano Jesús. Y cuando me llamó el hermano Jesús, es que él no me lo creía a través de don José Antonio, es que no me lo creía, pero que he hecho yo, que mérito he hecho yo para ser miembro de honor de una, de la obra social, con la gente de gran prestigio que en esa obra social, vamos, es un sueño que yo nunca podía podía imaginármelo, ¿no? O sea, se lo transmitiría a toda mi familia contentísima con ese tema y yo, dentro de mi modestia, pues colaboraré, como siempre he colaborado, con el hermano Jesús, que sabe que me tiene a su disposición y de todos los compañeros. Yo le quiero agradecer a José Antonio Hernández Reja, también, que está aquí, su apoyo, que me ha dado en este tema y trabajaré, o sea, una vez que yo me prejubilé de donde yo trabajaba, pues me he dedicado, digamos, en las medidas de posibilidades a hacer, ayudar a la tema y creo que no podemos hablar de la obra social cuando todo el mundo es conocido y yo no sé del hermano Jesús de donde saca todo de más, pero al final es que es una celebración. Yo siempre he dicho del hermano Jesús que a vez que vengo aquí a verlo, produjo una tranquilidad absoluta y, en fin, estamos aquí para lo que es necesario hacer. ¿Cuál era su tarea profesional? Yo estaba en un puesto de un mando del comité de dirección de la caja cuando ocurrió. Me fui, me prejubilaron muy jovencito y yo tenía la posibilidad de quedarme en mi casa sin hacer nada o decir yo quiero dar a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí y me metí en los clubes leones y soy asesor a nivel internacional de muchísimas cosas con esta misma pandemia que hubo pues la fundación internacional que radica en Chicago me nombró intervención de todo el dinero que nos mandaron y la verdad que nos salió muy bien y estoy muy contento del nombre de España y de Canarias de presentarlo a nivel europeo y a otros niveles perfecto muy bien pues felicidades muchas gracias bienvenido al club para con usted voy a tener otro nuevo encuentro porque así lo va a requerir la GMAEN yo con tu permiso voy a ser muy breve la labor esta que hace GMAEN de general de magistrado de empresario que es desde hace 50 años nos reunimos una vez al mes general del aire general de tierra el almirante jefe superior de policía y coronel de la guardia civil y un grupo de empresarios y siempre hermano Jesús es como aquello de porque te toca se sienta junto a un empresario distinto y entonces habla y ese encuentro entre el hermano y el empresario es fenomenal pero si le digo con los militares el hermano tiene un prestigio a nivel nacional canario porque fíjese que aquí están los generales cuatro años y son amigos nuestros van a Madrid y van a puestos superiores y cuando alguien va a Madrid y el hermano Jesús que tal hermano que te quiere saludar el general tal que te quiere y te puedo decir fíjate que en estos momentos la máxima autoridad militar digo de verdad con honores y limpia está en Washington que es un hermano de él que es un cuatro estrellas que se llama ¿cómo se llama nuestro amigo? Miguel Ángel Villarroya Miguel Ángel Villarroya un cuatro estrellas en Washington que con dos hermanos es igual que nosotros y eso se va transmitiendo de uno a otro algo hay y a veces cuando vamos a Madrid procuramos reunirlos perfecto y tenemos en Madrid una representación impresionante pues yo le voy a comprometer a usted para conocer lo que podemos conocer de Gemay ¿le parece? será bienvenido vale pues ese será nuestro próximo encuentro y no va a ser muy tarde perfecto hermano Jesús si me gustaría para el cierre que me active un poco digamos el encuentro del 2023 de la obra social ¿cómo lo afrontamos? pues lo afrontamos en principio con una alegría inmensa con una satisfacción enorme y con un agradecimiento entrañable porque yo le decía siempre cuando he hablado con ustedes para hacerles nombre yo le llamo para pedirte permiso porque la obra social necesita que tú seas socio entonces yo el hecho de que digan que sí pues ya para nosotros es un pero yo principalmente me gustaría saber cómo andamos porque muy bien en humanos muy bien en todo pero esto no funciona esto no con aire no arranca esto desgraciadamente tiene que contar con una parte que se llama economía sabemos de lo que contamos con los rastros sabemos que contamos con todo el trabajo que hemos visto algo en el propio reportaje pero cómo andamos por las instituciones cómo andamos ahora estamos en una época extraña porque hay muchísimas necesidades y nuevas necesidades y sobre todo hay muchas personas de tercera edad muy solos por todos los sitios tengan en cuenta que desde que una persona necesita ayuda hasta que la ley de dependencia se la da pasan muchos años muchas veces han muerto y no llega entonces nosotros teníamos que gostearlo tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano y a raíz de sacarle donde no hay después de este proyecto seguramente tendremos que hacer alguna cosa por eso para que desde que una persona se queda incapacitada hasta que el cabildo o el organismo competente le busca una residencia alguien les tendrá que entonces tendrán que ayudarnos a que hagamos eso siguiendo manteniendo este lo llevan haciendo hace muchos años hermano jesús es verdad que eso está ahí pero estamos en una época extraña porque las épocas de preelectorales ya todo el mundo está más involucrado en en lo que quieren que en resolver problemas y no digo todo generalizando porque tampoco es así cuántas personas tenemos recogidas en la actualidad los que caben los que caben 800 perdón en torno a 200 y un total de ayuda indirecta de 800 pero 200 personas que duermen si fueran nuestros hijos que viven que conviven que comen que desayunan que almuerzan que cena que se tratan medicamente o sea todo como si fueran hijos como usted dice y me consta que son comunes para usted sin duda alguna hermano Jesús y también destacamos la otra faceta que no deja de mantenerla viva que es la formación si la formación hay que mantenerla porque es lo que es la única manera de evitar nosotros tenemos como tres patas en lo que se fundamenta la intervención de la obra estudio de la realidad cuál es la pobreza la intervención donde podemos intervenir cuál es nuestra capacidad entonces es muy reducida pues que nadie muera en la calle y después la prevención y ahí la prevención es donde entre la formación las visitas de los colegios para los chavales ya irles explicando que el consumo de tóxicos es muy peligroso y también lo que es el medio ambiente explicarles porque no que no se quede en un vocabulo abstracto sino que el medio ambiente es que hay que cuidar la tierra que hay que cultivarla con con métodos naturales para no envenenar y ahí entra lo que es ahí están las visitas de los colegios en el y la escuela y la escuela de formación de tropa y marinería que también está en los seguimos funcionando con la tapicería sigue el centro especial de empleo ahora empezamos con el lacado también que no teníamos lacado y hemos hecho una unidad de lacado que ayudará tanto a nuestros clientes como el beneficio que puede sacar para poder atender a los pobres que hasta aquí llegan muy bien bueno pues nosotros nos centramos en lo que va a ocurrir mañana que es un día grande para la institución también será un día grande para José Castro aquí presente para Jürgen Flick también para Claudio Alonso y para Manuel Cámara eso es un acto donde está digamos limitado a una invitación pues el lugar es el que hay que es la sede digamos de formación de la obra social en los hoyos y donde ahí se recibirán a los invitados será un acto un acto familiar un almuerzo un almuerzo familiar y donde asistirán los nuevos y los que y los ya nombrados presentes socios de honor hermano Jesús nada queríamos estar cerca una vez más de las cositas importantísimas que se hacen en la tierra y esta es una de ellas y lo hemos hecho de esta manera como sabemos comunicando pues muchas gracias muchas gracias 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 a Manuel Jesús gracias a Hernández Reja muchísimas gracias y también al flamante nuevo socio de honor José Castro Tendí muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias